¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a dejar la prueba de fuego de un producto que ustedes me estuvieron pidiendo muchísimo y que yo me moría de ganas por probar. Y este es el nuevo labial de Yuya. Sus labiales líquidos ahora en presentación Velvet. Y como ustedes recordarán chicos, hemos hecho reseñas y a pruebas de fuego de básicamente todos los productos de Yuya. Les voy a dejar uno de los videos en pantalla y el listado en la caja de información abajo. Y nos hemos llevado cada sorpresa porque algunos de los productos son bastante buenos. Y lo mejor de todo es que los precios son bastante accesibles. Entonces, cuando sacó estos labiales en presentación Velvet, que es una de mis formulaciones favoritas, porque en teoría un labial Velvet no es totalmente mate, pudiéramos decir que es semi-mate. Entonces, lo puedes trabajar, no seca completamente tieso en los labios. Entonces, es más favorecedor, es más cómodo de usar y bueno, los tonos son bastante bonitos. Creo que los tengo todos. La marca Republic Cosmetics tuvo la gentileza y la cortesía, la generosidad también de enviármelos, porque aquí en Estados Unidos todavía no están disponibles. Pero como ustedes saben chicos, no importa si la marca me lo mandó, no importa la admiración que yo siento por Yuya. Esto es una reseña, a final de cuentas una prueba de fuego y vamos a tratar de ser lo más justos posibles. Así que vamos a empezar viéndolos de cerca. La presentación de los labiales es súper bonita y todo el diseño siento que es bastante coherente con el resto de la colección. Enfrente dice Yuya Labial Líquido Velvet. Todas las tapas son diferentes. Esta en particular es en tonalidad verde. Lo que todas tienen en común es el sellito de Yuya en la parte de arriba. A la hora de abrirlo, no todos cosas. Uno, la varita, que es bastante convencional y de un muy buen tamaño. Este tipo de varitas me gusta mucho. Y dos, es el olor. Huele delicioso. No sé si todos huelen igual, pero este en particular huele a chicle. Y este es en el tono Te Quiero. Y quiero que vean lo hermoso, hermoso de ese color. Ustedes saben que este tono es un tono muy rosy. Después tenemos Traviesa. Que al igual que el pasado, es un nude, pero con una tonalidad más rosita. Y tiene una pigmentación increíble. Muy al estilo Yuya, no podía faltar un rojo. Este es Ramé, que es un tono rojo manzana divino. Este es Apapacho. Que si mis alergias me dejan oler bien, estos labiales huelen todos igual. Ahora, de repente es por costumbre que le paso la varita varias veces. Pero creo que ustedes han podido notar en pantalla que desde la primera pasada cubre perfectamente. La pigmentación de estos labiales es excelente. Este color en definitiva es uno de mis favoritos. Un besito. Y otra cosa que me gusta de los nombres es que los mantiene muy, no sé, los mantiene muy juguetones, muy inocentes. Todos en español. Eso se me hace muy, muy lindo. Y por último, este es Vive la Vida, que es un rosa fuerte con algo de coral. Es casi imperceptible, pero sí podemos ver un poquito de este. Antes de comenzar con la aplicación, voy a retirar cualquier producto que pudiera traer en los labios. Oh, y sí, esta es la famosa esponja de pelitos. Esperen esa reseña pronto. Y ustedes saben que me gusta aplicar todos mis labiales con delineador. No sé, siento que se aplican mejor, me voy más derechita y demás. Soy más precisa, pero para propósitos de no cambiar la fórmula, poder ver la pigmentación y demás, voy a estar haciendo la aplicación sola. Este es Te Quiero. Chicos, that's it. Este sin duda alguna se va a convertir en uno de mis labiales nude favoritos de la historia. De nueva cuenta, este es Te Quiero. Súper pigmentado, bien cremosito, se ve hermoso. Me encanta cómo se ve hasta así solo y a mí, de nueva cuenta, me gusta delinear mis labios. Está bien bonito. Es favorecedor en los dientes. Hace obviamente que se vean más blancos, a eso me refiero. No, no, no. De nueva cuenta, te quiero. Corran a comprar este. Corran a comprarlo. Continuamos con el siguiente traviesa, que como lo mencioné, también es un labial nude, pero este es más rosita. Y quiero que vean qué bonito color. Súper favorecedor, muy tierno. Pudiéramos decir que es un nude, obviamente con más tonalidad rosita en él. Pues también compren este. Este color me causa curiosidad no tanto por el tono, sino por el nombre Ramé. No estoy exactamente segura que pudiera significar esto. Este es un tono rojo, sí, neutro, pero con un toquecito cálido, pudiéramos decir. Un rojo manzana. Y sí, en definitiva, este es un rojo muy Yuya. Me encanta ver a Yuya en sus fotos de Instagram con colores rojos. Oh my God, aquí me pasé un poquito. Es un color muy bonito. Es un rojo bastante, bastante favorecedor. Y se siente cómodo. La fórmula se siente cómoda en los labios. Y sí, tienen un olor, no les voy a decirlo fuerte, de una manera mala, pero te lo estás aplicando y puedes olerlo. Entonces, eso es punto a considerar. Tiene un olor que bastante, bastante puedes distinguir. Es que no sé qué olor o cómo lo hayan descrito ellos, pero para mí huele a chicle. La verdad me gusta. Es como esos chicles de frutita. Continuamos con Vive la Vida. Oh my God. Vive la Vida me recuerda muchísimo, muchísimo a Yum Yum de MAC. Entonces, este es el típico rosa que se antoja mucho en verano porque es como más, no voy a decir que es fósfo, pero es más encendido. Entonces, estos tonos a mí me gustan mucho en verano. La ventaja ahorita es que por, no sé por qué, porque se me hace la cosa más extraña del mundo, pero los colores neones vienen muy fuertes este otoño. Bueno, entonces, por eso es como veo que esto lo pudiéramos seguir usando. De otra forma, este se me antoja, este se me antoja muy verano. Apapacho. Ah, este tono me encanta. Este tono me puede encantar. Está hermoso. Qué color tan más bonito. Y creo que algo que he sentido muy uniforme y que he visto en todos los labiales es la consistencia en fórmula. Todos se sienten igual, todos tienen el mismo olor, todos pigmentan de la misma manera, lo cual ustedes saben de repente es raro porque a veces en una misma colección y esto es cuestión de pigmentos, fórmulas y demás, a veces la fórmula no es consistente. Uno es más parchudo que otro, uno reseca más que el otro. Entonces, es interesante. Y por último tenemos un besito y este es el tono con el cual voy a estar haciendo en la prueba de fuego. Vamos a ver qué tal. Y ahí está. Un besito. Ay, están buenísimos. Ya no sé ni cuál recomendarles que se compren. Es que están buenísimos. Realmente están buenísimos, chicos. A este punto les puedo decir que son bien pigmentados, cremosos, cosas que ustedes pudieron ver en pantalla. La aplicación es bastante uniforme. Fue una sacada del aplicador en absolutamente todos los tonos. Tengo aquí la página de Republic Cosmetics abierta. Cada labial cuesta $95 pesos mexicanos, que en dólares esto es un aproximado de $5 dólares más o menos. Entonces, es un precio bastante, bastante accesible. Y los labiales dicen como descripción, labial líquido velvet que dará a tus labios un color intenso con textura suave. Ambas cosas correctas de larga duración te encantarán. No prometen durar todo el día, no prometen durar cierto número de horas, prometen ser de alta duración. Y eso es justamente lo que vamos a estar poniendo a prueba de fuego. Chicos, les cuento que estoy aquí en la casa. Estaba terminando de revisar algunos videos y así es como se ve esta situación. Sigo viendo que el labial se ve bien, se ve bastante delineado, no se ha corrido, pero lo que sí estoy notando es que tiene todo el feeling, o sea, mis labios lo sienten como si fuera un labial líquido que seca en mate. Lo siento así como que, a este punto, no lo puedes como manejar. Entonces, sí seca totalmente. No sé cuál sea la diferencia entre esto y un labial líquido que seca en mate. Lo que sí es que creo que no. No, no hay absolutamente nada de transferencia. No hay nada de transferencia, pero sí, sí se siente así como que en los labios. Chicos, voy llegando a Walgreens. Los que me vienen siguiendo en redes sociales habrán visto que no aparece mi pasaporte. Ya me cansé de llorar. Ya me cansé de buscarlo. Y es hora de tomar cartas en el asunto. Tengo una cita en la embajada de Estados Unidos en México, en Matamoros, el martes. Y si eso no me resulta, tengo una cita en la embajada de Houston. Entonces, vamos a ver. Y todo esto es porque se vienen los celios, pero bueno, quiero estar preparada. Media hora después, ya salí de Walgreens. Ahora vamos a ver esta situación. Se sigue viendo básicamente igual. Lo único que me tiene intrigadísima es, oh my God, el radio, ¿cuál es la diferencia? Tú puedes esperar, Pablo Alborán, espera. ¿Cuál es la diferencia entre este labial y los labiales líquidos que secan en mate? Se ve y se siente exactamente igual. Se siente, pues sí, está totalmente en los labios. Se tardó en secar, pero una vez que se seca, queda como un labial líquido que seca en mate. La verdad, estoy bastante, bastante confundida. Pero bueno, vamos a echarle un ojo a las fotos. O sea, sin aretes. Va, porque eso me hicieron quitarme los aretes. Se las voy a enseñar muy rápido. Ay no. Pero bueno, X, si me terminan dando el pasaporte en la embajada de Matamoros, va a ser un pasaporte temporal de un año. Entonces, ya me arreglaré más para la foto, el siguiente pasaporte, el que dura 10 años. Hoy, en definitiva, es uno de esos días que vives en el carro y ya la verdad me dio hambre. Así que pasé por este megajugo que tiene un montón de cosas. Ahora, ya le he estado dando unos traguitos y así es como se ve el popote. Creo que no hay transferencia. Ahora, durante todo este rato he estado tomando agua y déjenme enseñarles también lo que es el bote. Creo, según yo, no se ve transferencia tampoco. Lo que sí siento es que sorpresivamente el labial se sigue viendo pues básicamente igual. ¿Cómo lo sienten ustedes? Es cómodo en el sentido que se siente bastante ligero. Ya después que lo traes un rato, como que ya no te acuerdas. Pero sigo así como que ¿cuál es la diferencia entre esto y un labial líquido que seca en mate? No sé, estoy confundida. Ahora, a la hora que lo toco se vienen nada más como que unas pequeñas partículas pero nada así como que como que muy exagerado. Ahora sí vamos a dar un super beso. ¿No? Chicos, he llegado al gimnasio y me desmaquillé tipo alrededor de los ojos y de los labios pero quiero que vean el labial cómo se ve ya. O sea, ya está súper desgastado y del último clip ahorita lo que hice fue comer, tomé agua obviamente y me lavé los dientes y esto ya no. Sí captamos que ahorita ya no podría ir a ninguna parte entonces hasta aquí. Hasta aquí llegó. Chicos, siempre termino los apruebas de fuego o bueno, casi siempre termino todos los apruebas de fuego en el baño pero creo que este punto no hay necesidad ni siquiera de llegar a la casa. son las seis de la tarde y ya no hay absolutamente nada de labial como pueden ver queda a lo mejor un poco de rastro por aquí y por allá pero básicamente no hay nada. Pensamientos finales son muy pigmentados son bien cremositos la variedad de color es muy bonita el empaque me encanta no sé qué tanto haya de diferencia entre los velvet y los que secan en mate porque sí sentí que es una fórmula muy parecida a cualquier labial estándar que seca en mate es bastante ligero se siente muy ligero en los labios al principio sí los sentí muy muy seco y después ya los sentí un poco más cómodo entonces yo siento que yo en mi vida personal los usaría sí pero me aplicaría un chapstick o algo encima como un brillito para agregar un poquito de como pudiéramos decir humectación oh my god es que le pitaron a alguien y yo ¿qué pasa? para agregar un poquito de humectación y no sentirlo tan tan seco entonces aquí es en donde les dejo a ustedes el veredicto final quiero leerlos abajo si ustedes han ya comprado este producto lo han probado quiero que ustedes me platiquen su experiencia cuando hice los swatches y los probé todos en la mañana sentí que la fórmula era muy homogénea entre color y color no sentía que uno fuera diferente que el otro pero no sé si a lo mejor puestos algunos se comporten de manera diferente los quiero leer vayan abajo en los comentarios y platiquenme sus experiencias me agité primero allá adentro dándole duro y ahora aquí en el carro así como que yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y los veo prontito en un siguiente video acuérdense que videos nuevos en este canal todos los martes miércoles viernes y domingos a las 3 de la tarde hora del centro y por eso no vengo maquillada al gimnasio o sea vean como estoy estoy toda abatida y el labial yo creo que el resto me lo comí me lo comí